Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una brújula pero con código, ¿vale? Hay una cosa que se llama la curva de aprendizaje, cuando vaya a aprender algo veréis que depende cómo aprendáis, es una cosa así. Al principio no tienes ni idea, al principio aprendes mucho en poco tiempo y conforme ya sabes mucho, cada vez aprendes menos, pero sigues aprendiendo, ¿vale? Lo bueno de la informática es que como hay tantas cosas, siempre tienes que aprender cosas nuevas y siempre aprendes mucho cada día al principio. Luego hacerse experto en algo lleva más tiempo. Pero bueno, yo soy un maestrillo lindo, de todo sabe de no entiende. Brújula. ¿Este qué número es? Para los niños se veía que no había curva de aprendizaje para la programación porque las líneas de código les costaban. Entonces alguien inventó lo de los bloques. Para un niño es mucho más fácil entender un bloque y arrastrar un bloque que escribí código. Niño muy pequeño, de 6 o 7 años. Entonces tú empiezas con los bloques, aprendes bastante y luego sigues con el código y aprendes más. Por supuesto, en un entorno profesional nadie funciona con bloques. Si vais a programar algún día, código. Por eso tengo que enseñar código. Vale, ahí está el código de la... De la... De la... Lo primero que hace... Lo voy a poner aquí aparte. Profe, ¿no te sabe el código? No. Compas, compas es brújula, calibre. Lo primero que hace es cuando pone la brújula es lo de siempre. Os sale una pantalla, tenéis que mover la microvía hasta que se llene de puntitos. Y luego, durante toda la ejecución del programa, while true, mientras esté encendido. ¿Cómo le llamo al... Le voy a llamar ángulo, ángulo. Igual a compas, brújula, heading. Heading. El norte es 0. El sur es 180. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es medir, o aquí hicimos con los bloques, si el ángulo es menor que 45, o el ángulo es mayor que 315, que muestre una N. Y si no, que muestre un punto, ya está. Vamos a ver. La cosa que más me gusta de enseñar esto, es que esto funciona. Yo lo puedo demostrar en cada clase. Las matemáticas, las físicas... Yo explico algo, lo pruebo con ejercicio, o con cosas que funcionan y funcionan. Hay otras cosas que no se pueden demostrar. Por ejemplo, la homeopatía. La vida happy que algunos maestros venden. Ay, si tú eres positivo y feliz, ha conseguido lo que quiera en la vida. Una mía. Esa no saca nada. Que estoy grabando. No, nada. Entonces, nada asegura que vayáis a ser felices. Nada. Podéis salir a la calle y que os atropelle un cose. ¿Qué negativo eres? No. Es probabilidad. Probabilidad. Ahora, lo más seguro es que no. Entonces, ten cuidado. Cuídate. Haz las cosas que tienes que hacer. Trabaja. Y hay más probabilidades de que seas feliz y consigan lo que quieres. Pero nadie te asegura que vayas a ser feliz. Ni que consigan lo que quieres. Lo cual no quiere decir que no lo intentes y que no hagas todo lo que puedes. Yo lo he intentado y lo he conseguido. Ahora bien, yo podía haber querido jugar la NBA. Eso no lo he conseguido. Que yo quería. Yo quería trabajar en la NASA. No lo he conseguido. Yo quería tener 10 millones de euros. No lo he conseguido. Eso no lo he conseguido. Lo cual no quiere decir que con lo que tengo esté bien. Pero que nos vayan a decir, si tú eres positivo, el universo se alinea para que se cumplan tus deseos. Demuéstramelo. Ahora, lo que me gusta a mí de enseñar esto es que yo digo, mira, eso. Si tú lo pones, te señala al norte. Y es verdad. Un hombre que pone lavadoras. Es tu mes o caza lo de Código Civil. Contribuí al levantamiento de las cargas. Pone la lavadora. O solo la escucha. La pone, ¿no? A ver si funciona. Yo lo probé en norte para donde está aquí. Yo estoy perdido. La pantalla está ahí. Y el país. ¡Ah! ¡Til! O vaya a pelear. ¡Ey, ey! ¡Mira, mira! ¡Aquí no! ¡Mira, mira, mira! Ahí no es el norte. ¡Vale!